Mi hermano, el masca, el pesejado, como la goza, que bonita playera, en su traje también Master Boy, en su brazo Master Boy, en los calzones, en la espalda, en todas partes Master Boy, mi hermano, el masca, les vamos a dedicar un tema para el amor de su vida, mi hermano, el famosísimo tocotín, uno, dos y tres, con Alfredito Vélez, Master Boy, otra vez mi dejado, el famoso tocotín pequeño, para la pequeña Fátima, desde Guamata, siempre contigo Master Boy, gracias, para el karateka y el amor de su vida, en Guamata, nos venimos de patineta, mucho menos en avión, venimos a apoyar el sonido Master Boy, que toca bien chingón, para toda organización PA, esta noche en el ronco, para el erizo, y el famosísimo Richi, esta noche nos acompaña. Este tema lo presentamos precisamente, hacia el año mil novecientos noventa y nueve, allá junto al estadio Cuauhtémoc, en el salón de la alegría uno, recordando al karateka y las andadas de Master Boy. Alfredo Vélez, en acción. El Aélico Vélez, en acción. Bailo a la binchón. Pan Sipera. Pa Man sipera. Vamos a bailar, vamos a pasar, vamos a bailar, vamos a bailar, suena Master Boy, suena Master Boy, suena Master Boy, suena Master Boy, no, 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 no. ¡Escucha! 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 El limón de Pico es la homologia de Juárez Contigo, no has acido ninguna misión Un gustón de corazón Apoyante de corazón, Masterboy Agenir SMK07 Otra organización Como Adejachew de los Mix Masterboy Seños de la oscuridad del M Y Joker Jeffy StarClub Y Tato Pumba Sexomonía, Chori, Guapalocos Vistelitos Bunzán Máster Boy Canal Lento Recones Su Mañequita, Nuki Majate Acalitos Esclón Chono Lupita Petronceto, Concepto, Sonido Petronceto, Concepto, Sonido Petronceto, Dragones Plus Edgar T-3 Llegaron Mesejado, Los Chama Locos La Crespa El audio más mamalón Es Esplú Y Pacto Pupa Qué bonitos ojos Y los demás también Más enamorados El que se les fue sin pagar a los gemelos Para el pelón Y sea Máster Boy Organización Mancha Máster Boy Máster Boy Sonido Calidad Sonido Calidad Reguelito Paramejado el pinche Reise Sonido Máster Boy Eres como la cerveza Corona Eres como una cerveza corona Enamorado 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 Tengo que decir que su cena ¿Sabes cuánto te amo? El famoso Vaca Pancho Para discos Pollo Javier Pachito, Raza Loca Para Alexis Máster Boy San Diego Santos San Diego San Diego San Diego Tanques Discos Javier Pachito, Raza Loca Edgar en la super onda y es Toluca A Karatega Para Alberto Organización Mase Barrio Oscuro Esta noche la K-91 Barce Síndrome El famoso rata Pancho Loco Por siempre Que como chupa Pancho Masterboy Viene el bañito Qué bonito abajo Teños de la oscuridad Gordo K-91 Los ostigosos Angelitos Boyajitas Borros 166 Juan Manito Revolución Producción es Henry Borros Fantasma Canciones Erwin y Ciclahuaca Masterboy Juanitos Dukes Tres esquinas, chingas de los mix. Por donde es doce niños, Spiders. Guapes, guinques, chino. Para Chumayobas. No, no, no. Master Boy. Quietos del barrio. Luisito Zamora, Anaí. Se va. Agoniza. Se va. No, no, no. No, no, no. Todos amamos. Master Boy. Ritmo popular.